Entre los principales objetivos que teníamos y que queríamos dar cumplimiento del plan Resurge Alimentos de Segovia 2020 en adelante era el contar con una feria propia y exclusiva de Alimentos de Segovia, donde se vean representados todos nuestros productores, donde participen todos los establecimientos adheridos a la marca que lo consideren oportuno y donde podamos disfrutar y apreciar de primera mano la calidad de los productos y de la agroalimentación segoviana. Y de manera un poco tardía, debido a la pandemia y debido a las condiciones sanitarias que han sido muy adversas a lo largo de este año y medio que ha transcurrido, hemos tenido que postergar la celebración de esta primera feria de Alimentos de Segovia a septiembre de 2021, pero creemos que ahora sí es el momento en el que queremos mostrar a toda la ciudadanía, tanto a los segovianos como a los que quieran venir a visitarnos, en este caso al campo de golf de la Faisanera en Palazuelos de Eresma, queremos mostrarles toda la variedad de alimentos de Segovia que tenemos. Y para ello hemos realizado una feria con una representación de los alimentos que tenemos en la despensa de nuestra marca Alimentos de Segovia, donde va a haber legumbres, donde va a haber cerveza, vino, embutidos, va a haber una parte dulce y creemos que va a ser un evento muy interesante, un evento muy oportuno y que al final va a dar inicio al otoño. Además de contar con los alimentos de Segovia expuestos donde se podrán degustar y se podrán comprar a lo largo de toda la jornada, vamos a desarrollar distintos sorteos a lo largo del día con cestas llenas de productos de alimentos de Segovia y también al mediodía, en torno a las 12, habrá un concierto de una banda segoviana, Esparadrapo, y el objetivo es que pasemos un día divertido, un día ameno y que, por supuesto, potenciemos lo que queremos hacer llegar desde la Diputación, que no es otra cosa sino que se impulse y simplemente el consumo de cercanía, que valoremos y que pongamos en alza los canales cortos de comercialización y que apostemos por el producto de kilómetro cero y encima, en este caso, siendo alimentos de Segovia que son productos de calidad, productos que llevan una garantía y productos de la tierra que nos van a permitir ayudar a la economía local, nos van a permitir disfrutar de una dieta variada y muy saludable y vamos a conseguir de esta manera impulsar, como decíamos, el consumo de lo local, de lo cercano y de esta manera impulsar alimentos de Segovia.